Mi nombre es Gladys Aravena y trabajo en el servicio de pediatría. Yo soy crónica, hipertensa y yo creo que tenemos bastantes compañeros con diferentes patologías y para nosotros es importante la vacuna porque si nos llega a dar el COVID ya nos va a dar un poco más suave. Tampoco la gente tiene que dejar de lado la mascarilla, el lavado de manos, seguir igual hasta que no estemos, digamos, toda la gente ya vacunada, que se vacunen, que traten de averiguar más, investigar, pregunten por último si van a los médicos, más la gente que es crónica, porque yo he escuchado a mucha gente adulta mayor que no se quiere vacunar, que se vacunen, que se vacunen porque es para protegerse ellos y así se protege el resto de la familia también. ¡Yo me vacuno! ¡Gracias! ¡Gracias!